No creo haber hecho nunca un video que demuestre tan bien la corrupción humana. Y viniendo de este canal, tú sabes que eso es mucho decir. Conocerás a algunas de las personas más brillantes paridas por la humanidad. Algunos pudieron haber cambiado nuestra vida para siempre. De hecho, así parecía ser, dado sus maravillosos descubrimientos. Pero eso jamás pasó, pues todos y cada uno de ellos murieron en circunstancias macabras. Prepárate muy bien para un viaje en el que conocerás a algunas personas con intelectos y descubrimientos prodigiosos. Pero que fueron asesinados por los secretos que conocían o por lo que inventaron. Estos son siete científicos que fueron asesinados por saber demasiado. Número 7 El caballero que nos abre las puertas a este top fue un laureado y muy respetado biólogo graduado en la Universidad de Harvard. Ganó numerosos premios y estaba en ruta directa a recibir un premio Nobel. Don Craig Wiley era un adelantado. Sus descubrimientos hicieron avanzar el desarrollo de armas químicas como ningún otro en su campo. Gracias a él, se dice que el ejército de los Estados Unidos avanzó al menos 10 años en el desarrollo de armamento de destrucción masiva basado en ántrax y otros compuestos peligrosos que, con la ayuda de Wiley, podían usarse como armas. Sin embargo, este hombre era conocido también por otra cosa, que demostró ser muy nociva en semejante entorno laboral. Era un humanista, pro derechos, pro medio ambiente, de postura antiguerra y, cito, antiimperialista. Básicamente, era parecido al caso de Albert Einstein, quien fue fundamental para la creación de la bomba atómica. Sin embargo, Einstein, en su lecho de muerte, le decía a todo el mundo lo arrepentido que estaba de haber tomado parte en ello. El caso es que una cosa ocurrió durante los años 50 y la otra, la que ataña a este biólogo, ocurrió en 2001, en plena era de Internet. Y para más, INRI, en tiempos de un evento que cambiaría la historia por siempre. El 11 de septiembre. El 15 de noviembre de 2001, apenas dos meses después del ataque terrorista más grande en la historia, el señor Wiley asistía a una reunión de trabajo en auto y desapareció por siempre. Tiempo después, su cuerpo apareció en el río Mississippi, 480 kilómetros alejado del lugar donde el señor Wiley iba a tener su reunión. Las investigaciones arrojaron que el sujeto se cayó de un puente y, por lo tanto, la causa de muerte apuntó a un accidente. Para que te hagas una idea de lo ridículo que suena esto, imagínate que tienes una cena en un restaurante en el centro de la ciudad, pero jamás llegas porque antes de ir a tu cena, manejaste a las afueras de la ciudad, te bajaste del auto, te pusiste a caminar por un puente de la vía rural y te caíste accidentalmente por la baranda. Luego el agua te llevó casi 500 kilómetros y por eso moriste ahogado. La muerte del señor Don Craig Wiley no es tanto un misterio como una grosería a la inteligencia ajena. Número 7 Número 6 En el sexto lugar, mora un caballero que bien podría haber sido el genio más grande del siglo XX o un completo charlatán. Debates acerca de ello se han suscitado por montones en foros de ingenieros mecánicos y amantes de los autos, y siempre de manera acalorada. Stanley Mayer fue un inventor de origen estadounidense quien, en los años 90, patentó un invento que prometía revolucionar al planeta como ni siquiera internet lo hacía entonces. Que eso que acabas de escuchar te prepare. El señor Mayer afirmaba haber desarrollado un proceso por el cual un vehículo podía funcionar a base de agua. De hecho, su patente se llama Water Fuel Cell. Por su traducción del inglés, célula de motor de agua, o, a secas, motor de agua. Pero no nos confundamos, no es que Mayer creó un motor el cual puede encenderse y viertes un vaso con agua. El concepto, tal como lo ves en pantalla, utiliza una mezcla entre electricidad, hidrógeno y oxígeno, que, al mezclarse de manera adecuada, libera una energía que podría echar a andar un vehículo a un costo ínfimo. Hazte una idea. ¿Cuánto cuesta llenar un tanque de combustible en tu país? Tomemos a Estados Unidos como modelo. 55 dólares. Si el modelo de Mayer en verdad funciona, entonces el costo se reduciría de 55 a 3 dólares. Con tan solo 57 años, Stanley Mayer murió de un aneurisma cerebral mientras cenaba en un restaurante. Sin embargo, muchas personas, incluso quienes lo conocieron, afirman sin miedo que sin dudas Mayer fue envenenado. Quienes piensan esto dicen que su invento pudo haber derrumbado una de las industrias mundiales más grandes y multibillonarias. Hay mucho que decir respecto a este hombre, pero el tiempo apremia. Número 6 Número 5 A la fecha de subido este trabajo, año 2023, todavía hay poca gente que conoce este término, el cual sirve para hacerle correr un poco de frío en la espina dorsal a más de uno. Biohacker. Treywig tenía una empresa llamada Ascendance Biomedical, la cual se dedicaba a suministrar fármacos experimentales. Suena mal, pero lo cierto es que la lista de clientes, así como fans y creyentes de Aaron, era cada vez más grande. Él era fanático del hackeo corporal. Una imagen vale más que mil palabras, así que puedes verlo en pantalla. Sin embargo, Aaron lo llevaba todo mucho más lejos. Él decía que la raza humana puede ir más allá de cualquier límite, sea este físico o incluso intelectual, con la ayuda de la tecnología. Dijo incluso que ese sería el próximo paso, el hombre echando mano a su propia evolución. Aaron Treywig tuvo una larga lista de clientes que hablaban maravillas de su biohackeo. Algunos afirmaban haberse curado del herpes gracias a su terapia alternativa mucho mejor que con la medicina convencional. Y es acá cuando comenzaron sus problemas. Treywig dijo que había desarrollado un tratamiento absolutamente revolucionario contra el HIV. Afirmó que su cura era no solo mucho mejor que los tratamientos convencionales, sino además más barata y efectiva. Pronto encontró problemas legales en su natal, Estados Unidos. Por lo cual el biohacker amenazó con instalarse en Venezuela, donde podría seguir con sus estudios sin que nadie lo molestara. Y desde ahí, ofrecer su revolucionaria cura del HIV al mundo entero. Pero... ¿Estás viendo un tanque de deprivación sensorial? Un artefacto que Treywig usaba para meditar y relajarse. Algo que utilizó infinidad de veces hasta que un día, con tan solo 28 años... Se ahogó inexplicablemente en un spa en el que se supone había gente e instructores. Cuando Treywig entró a la cámara donde estaba este artefacto, no saldría más con vida. Para que te hagas una idea de lo raro que es morir en un tanque de deprivación sensorial, te cuento que de las cientos de miles de personas en todo el mundo que la han usado por años, solo dos han muerto. Una señora de 50 años y... Aaron Treywig. No solo sus amigos, sino sus seguidores y gente agradecida por sus tratamientos, dicen que definitivamente la industria farmaceuta, conocida de manera peyorativa como Big Pharma, lo asesinó. Número 5. Número 4. Tal como con Jeffrey Epstein, cuyo caso fue demasiado escandaloso para creer, el señor Bing Liu sufrió un destino similar. De origen chino-estadounidense, este laureado doctor, oriundo de la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, ganador del premio Turing y becario postdoctoral de la Universidad Carnegie Mellon, estaba por hacer un hallazgo increíblemente importante relacionado al COVID-19. Y no lo decía él, así se publicitó en todos los medios del mundo. El señor Liu fue una de las autoridades principales del planeta. Y en un tiempo en el que se sabía muy poco del virus, el sujeto revelaba no solo cosas importantes del mismo, sino además cosas relacionadas al origen del coronavirus. Pero entonces, una mañana en pleno año 2020, el doctor Liu fue encontrado muerto en su propia residencia de Pensilvania con múltiples impactos de bala en la cabeza, en el cuello y en el torso. ¿Sabes lo peor? Hasta congresistas en los Estados Unidos han dicho que su muerte fue muy extraña. Y está claro lo que todo el mundo piensa. Fue asesinado por un espía chino, por temor a que Liu señalara al gigante asiático como responsable de la creación del COVID-19. Su asesino, un ciudadano chino de nombre Hao Gao, fue encontrado muerto lejos de ahí a causa de supuesto suicidio. Quienes conocen bien el caso, dicen que fue el típico caso de un gobierno traicionero asesinando a su propio mercenario para eliminar cualquier cabo. Número 4 Número 3 De la persona que arrebata el tercer lugar en este top, se pueden decir muchas cosas. En su natal Puerto Rico lo conocían muy bien. Y a pesar de que es difícil llamarlo científico, lo cierto es que su extenso conocimiento sobre el metabolismo humano y su experticia en temas de obesidad le ganaron que la gente lo llamara cariñosa y respetuosamente doctor. Frank tenía un canal en YouTube bastante exitoso llamado Metabolismo TV con secciones interesantes como Pregúntale a Frank donde orientaba a cientos de miles de seguidores ofreciendo consejos sobre salud, dietas y cuidado general del peso. Autor de un libro y creador de un sistema dietético bastante exitoso, no cabían dudas de que Frank era todo un referente. A pesar de que abandonó este mundo con 71 años, hay quienes afirman tener poderosas razones para creer que su muerte fue sospechosa. A saber, varios videos desaparecieron de su canal de YouTube durante sus últimos días de vida. Y no cualquier clase de videos. Eran videos donde hacía declaraciones muy, muy fuertes contra la industria dietética. El señor Suárez no era tibio. Él, desde su palestra, era oído por mucha gente acusando sin pudor que la industria farmacológica ponía palos en la rueda al desarrollo de curas definitivas para varios tipos de cáncer con el fin de seguir lucrando con los medicamentos. Los videos donde él afirmaba esto desaparecieron en gran medida. Eso, de la mano personal, con afirmaciones muy picantes en las que aseguraba que algunas de las dietas más populares del mundo son poco menos que un timo, le ganó aplausos entre quienes están desesperados por adelgazar. Mucho amor entre todas las millones de personas que afirman haber sido ayudadas por él y el odio de algunos poderosos colegas de la poderosísima y ultra billonaria industria dietética. Oh, y por cierto, murió con 71 años, sí, tras haber caído del balcón de su apartamento del noveno piso en un condominio ubicado en su natal Puerto Rico. Se ha intentado oficializar que su muerte fue un accidente. Otros medios han dicho que seguramente fue un suicidio. Los seguidores del carismático Frank afirman, hoy más que nunca, que todo eso es una patraña enorme, que a él lo mataron. Número 3 Número 2 El científico británico que llegó tan alto como para quedarse en el segundo lugar fue un genio de armas tomar. Se consideró en vida el mayor experto de armas del mundo y por excelentes razones. El señor David Kelly era el zar de la guerra biológica. El hombre, en su momento, con mayores conocimientos de armas de destrucción masiva de origen bacteriológico. Y no solo eso, fue el padre de muchas de esas armas también. El gobierno británico consideraba al doctor Kelly como un tesoro nacional. Había conseguido poner al antiguo imperio en la cabecilla tecnológica mundial de armas químicas por sobre Rusia y China y a la misma altura que los Estados Unidos. Si tenemos en cuenta que lo anterior dicho fue producto de su genio, de su inigualable experticia en la materia, estamos ante una especie de Leonardo da Vinci de la destrucción masiva. El caso es que, ya hacia su retiro, Kelly, dado su inigualable conocimiento, fue empleado para ser inspector en jefe de las Naciones Unidas. Él era el tipo que enviaban a otros países para vigilar que estos estuvieran cumpliendo con las convenciones y pactos firmados en materia de armas bacteriológicas. Y entonces, ocurrió algo que, de lejos, es lo más increíble dicho en este top. El gobierno británico no contó con que Kelly, en una entrevista realizada en el año 2003 por el periodista André Gilligan de la cadena BBC, se le fuera la lengua y revelara un par de detalles que, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros nos parecería insignificante, pero que en la inteligencia secreta puso en muy mal pie al Estado británico. Más precisamente, al Ministerio de Defensa que controla agencias de poder inconmensurable, como el ejército Amendel MI6, una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. ¿Qué dijo Kelly? Bueno, durante una conversación extraoficial, confiándose en la integridad moral del periodista, quien se supone no estaba grabando la conversación, reveló, en pleno 2003, que Irak no tenía armas de destrucción masiva y que todo era un inmenso plan sucio de los Estados Unidos y sus aliados, entre ellos, el más estrecho, Inglaterra. Días después, David Kelly fue encontrado sin vida con la muñeca de la mano izquierda cortada, por lo cual su muerte fue catalogada como un suicidio. Hay quienes dicen que Kelly estaba avergonzado, pero quienes lo conocen, familiares incluidos, aseguran que eso es una mentira colosal. Al doctor lo asesinaron, no tanto por el error de la entrevista en sí, como por el hecho de que eso llevó al ejército a reflexionar que, al ser un civil con los mayores secretos del mundo militar occidental, había demostrado ser demasiado arriesgado dejar con vida. Si la muerte de Jeffrey Epstein genera colosal suspicacia y malicia en el público americano, la muerte del doctor Kelly es el equivalente ante los ojos del público británico. ¿Te fijaste ya, no? Siempre se deshacen de gente incómoda por medio de... suicidios. Número 2 Número 1 A lo largo de este top, seguro me escuchaste hablar de cosas que te indignaron porque todas estas historias tienen algo que asquea. impunidad, descaro, abuso de poder. Pero aún así, los escépticos podrían seguir alegando que la realidad a veces no es lo que parece. Hasta acá, una persona muy escéptica podría no estar del todo convencida de si las muertes de todos estos caballeros fue asesinato. Eso, sin embargo, cambia aquí en el primer lugar. Se conoció como Marconi Electronic Systems, pero hasta 1998, año en que cerró sus puertas, se llamó Keck Marconi. Fue una empresa británica de telecomunicaciones e ingeniería que trabajó de cerca con la industria aeroespacial británica en el desarrollo de armas aéreas. Keck Marconi fue, durante mucho tiempo, una de las compañías más respetadas, reverenciadas y temidas no solo de su natal Inglaterra, sino en grandes potencias del mundo. No es de extrañar que, entre 1982 y 1990, hayan sido comisionados por el gobierno de su país para trabajar en un arma revolucionaria, el torpedo Stingray. Estas armas fundamentaron la supremacía de la OTAN, que como bien sabes, es un grupo de países liderado por Estados Unidos y conformados por gran parte de naciones en la Unión Europea. La Unión Soviética, que para entonces todavía existía, no estaba ni cerca de obtener un arma como los torpedos Stingray, que, una vez disparados, son capaces de detectar y perseguir a su objetivo surcando distancias enormes hasta destruir por completo lo que sea. Hipotéticamente, si dos veteranos capitanes de submarino de potencias nucleares opuestas se enfrentaban, siete de cada diez torpedos de la época erraban su objetivo. Pero, si uno de esos submarinos llevaba torpedos Stingray, incluso un novato podía volar bajo el agua al capitán más experimentado. Esto cambiaba el juego por completo. El medio Associated Press fue el primero de muchos que lo publicó en marzo de 1989 y luego lo siguieron todos los demás. De repente, los periodistas se dieron cuenta que al menos veinticinco científicos e ingenieros que trabajaban para la empresa Keck Marconi murieron en circunstancias altamente sospechosas en tan solo cuatro años. Veinticinco científicos muertos muertos que trabajaban en el mismo proyecto secreto para la misma compañía en solo cuatro años. Las probabilidades de que esto ocurra en buena fe son imposibles. quisiera poder decirte mucho más pero el tiempo aprende. Si quieres investigar cómo fue esto por favor hazlo porque es un tema tan infuriante como inaudito de impunidad estatal. cuando vimos la muerte de Jeffrey Epstein pensamos que el mundo no podía estar peor que el descaro de las élites no podía ser más revulsiva obvia y ofensiva a la inteligencia ajena pero entérate durante cuatro años en la década de los ochenta pasó algo mucho peor. Hay grupos muy oscuros de moral inmunda que hacen lo posible por respetar la inteligencia ajena con sus pedantes conspiraciones y juegos maquiavélicos pero cuando por vicisitudes del destino las cosas se les salen de control no dudan ni un instante en ser obvios y letales para obtener lo que quieren. Cuando pueden lo evitan claro pero ser obvios ser descarados tiene su beneficio así es como nos envían un mensaje de calaña mafiosa a todos nosotros. Si el video te gustó apreciaría mucho que comentaras algo que le dieras pulgar arriba y si no lo has hecho que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.